tienes tu cámara sony y quieres usarla como webcam para dejar de verte como película antigua pues llegaste al lugar indicado porque te voy a decir cómo hacerlo de manera muy fácil y sin gastar un solo peso bueno ya lo gastaste con la cámara así que saca de todo el partido primer requisito a cumplir es tener una cámara son y si no estás en el tutorial equivocado así que si ya cumples ese requisito pues seguimos con el otro vamos a descargar la aplicación imagen webcam desde la página de sony aquí es el primer resultado pone imagen webcam y es el primer resultado que le sale aquí esta es la página donde vas a descargar el software te dan todos los detalles del software y cómo puedes conectarlo damos en el clic en descargar te dice los sistemas operativos soportados que windows 10 y 11 a 64 bits solamente señores en el caso de las pc basadas en procesadores a rm pues se la apelan porque no lo soporta en el caso de mac soporta la versión 10.14 15 11 y la doceava generación de macos entonces vamos a descargar aquí te dice también las cámaras que soportan este software en el caso de la mía que es la z v e 10 si la soporta pero hay un montón de cámaras que puedes usar como webcam damos clic en descargar aquí ejecutamos el archivo punto exe está extrayendo el archivo lo único que tienes que hacer es dar siguiente acepta los términos y condiciones siguiente listo para instalar instalas te pide permisos para instalar me das que sí y listo ya tienes el software instalado por supuesto que también vas a tener que hacer unos ajustes en la cámara en la cámara que tengas y te vas aquí en how to use ahí vas a buscar qué modelo de cámara tiene en mi caso es el la sony z v e 10 y vas a tener que seguir todos estos pasos que van a ver que son muy sencillos en configuraciones vamos a desactivar la conexión al smartphone como primer paso ya yo la tenía desactivada entonces ahora lo que vamos a hacer es desactivar no activar más bien la función pc remota y ahora como último paso ahí mismo en función pc remoto vamos a activar la conexión usb para que puedas conectarlo directamente a tu compu y puedas usar tu sonic como webcam es todo amigos para que termine de instalarse todo el software vamos a tener que reiniciar la compu para que queden todos los cambios y puedas usar tu sonic como webcam reiniciamos y volvemos en un segundo para verificar que todo ha salido bien pues vamos a la aplicación nativa de windows de la aplicación nativa de cámara y vemos que está ya jalando la información y esa es la imagen de vídeo que obtienes cuando conectas tu cámara sony como webcam usando el programa de la marca que les parece amigo no todo es miel sobre hojuelas porque no es 1080p es 1024p por 524 una resolución rara pero de que es mucho mejor que la resolución que trae la webcam de la mayoría de las laptops excepto de las últimas mac que sacaron al mercado que ya tiene una resolución 1080p es mucho mejor y se los voy a comprobar ahorita mismo señores vamos a cambiar en este iconito de acá tú seleccionas tú puedes tener conectadas varias cámaras en windows y con este al cambiar en este iconito vas a seleccionar la cámara ahorita estamos con la cámara frontal la de la del xps 15 que es de 720p como pueden ver la imagen es bastante granulada y con sony cambio un poquito puedes ajustar todo lo que necesites en la cámara como profundidad de campo desenfocar el fondo que en este caso está desenfocado ajustar la ganancia de luz todo lo que tú gustas en una cámara profesional lo puedes hacer no dudo que a futuro la marca siga apostando por este software el teletrabajo llegó para quedarse y cada vez usamos más las cámaras web es una industria que va a seguir creciendo y porque si ya tienes una cámara potente que te sirve para fotografía vídeo 4k porque no añadirle una función extra que la lleve a 1080p oa 4k qué opinan amigos vieron qué fácil fue si les resultó útil este vídeo no olviden dejar un like compartir con sus amigos y suscribirse al canal si no lo han hecho nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana